que ha habido raza bueno, ahi les tengo este video les voy a hacer el resumen de todo lo que estamos haciendo en los videos pasados si se aburrieron y no vieron todos los videos me importa, estas son las ecuaciones que se tienen que aprender ecuaciones y estas son las condiciones es decir, si es isovarico significa que la presión es constante es decir, la presión 1 es igual a la presión 2 y normalmente el símbolo de la n es 0 al poner el 0 te queda esto que viene siendo igual a esto con el gas ideal isotérmico, temperatura igual a constante temperatura 1 igual a temperatura 2 la n que usamos es igual a 1 si estudies esto te va a dar esto porque no se confunde si estudies el gas ideal te va a dar esto isométrico significa volumen constante volumen 1 específico es igual a volumen 2 específico esto se da cuando n tiende a infinito y pues obviamente te da esto esto ya no es tan fácil pero si lo despejan les va a dar esto adiabatico 5 calor igual a 0 no hay así un término pero se utiliza cuando n es igual a k y son estas ecuaciones largas acá que de hecho en el caso especial en que es igual a n es un caso politrópico tiene entonces n igual a n cualquier valor que no sea 0, 1, infinito o k o sea n pueden sustituirlo con estas ecuaciones y eso es todo eso es lo que no hay ahora aquí